Mi mascota y yo Llega el momento de hablar de nuestras mascotas y del cuidado que tienen que tener En esta oportunidad vamos a hablar de los más pequeñitos, de nuestros cachorritos Cuál es el cuidado, cuál es la necesidad que ellos tienen diariamente Y bueno, son un poco más frágiles, son un poco más delicados Entonces tenemos que aprender a saber cómo cuidarnos Muy bien, Pati, vamos a conocer cuáles son los cuidados que hay que tener Hoy hablaremos sobre el cuidado de las razas chicas Estoy con Choco, que él es un Yorkie Y le vamos a mostrar los cuidados que deben de tener para que lo tomen en cuenta En nuestro sector de mi mascota y yo La raza chica en realidad no sabe el perro que es chico, que es grande Tienen temperamento muy fuerte generalmente Y no es, a diferencia de lo que cree el público, no es que por ser raza chica sea para niños Contrariamente las razas chicas como este Yorkshire por ejemplo Generalmente es más feliz con personas adultas que con niños Aunque no digo lo contrario, puede acostumbrarse a los niños Pero prefieren tranquilidad, prefieren paz, prefieren estar en la cama de la dueña Generalmente las mujeres preferimos razas chicas Pueden ser más agresivos que un perro grandote Y necesita por ejemplo mucho más cuidado de pelo Se hacen bolas muy fácilmente Un maltés por ejemplo, un bichón frisé Un fox terriel de pelo largo, necesitan peluquería Hay que cumplir con el control de vacunaciones Hay que cumplir con sus análisis semestrales para controlar enfermedades entéricas Son razas muy fuertes, aunque parezcan muy débiles También cuidado en las dietas Cero grasa, siempre cero grasa La mayoría de los perritos son alérgicos a la lactosa de la leche de vaca Por lo tanto, una vez que deja al destete Ya no es aconsejable darles leche Muy bien, ahí estábamos escuchando los cuidados que necesitan No es aconsejable darles leche Sí, porque teníamos antes la creencia de darle los mismos cuidados que le dábamos a nuestros bebés Decíamos, es un cachorro bebé, vamos a darle leche Y también lo sobrealimentábamos, le dábamos muchas porciones de comida Y eso hacía que nuestro cachorrito en vez de que le haga un bien se enferme Otra cosa que es importante no valen los huesitos de los pollos Porque los huesos se le trancan en el hígado, en los riñones Entonces, las castillas, ¿no? Entonces, ahí vienen sus infecciones Ellos deben comer cuatro veces al día, pero en porciones pequeñas Y obviamente la comida tiene que ser comida balanceada ¿Por qué? Porque la comida balanceada ayuda a que nuestros cachorritos tengan todos los minerales que ellos necesitan Porque cuando se van haciendo más, mayor, necesitan de estas minerales, proteínas Que es una fórmula perfecta para cuidar el alimento Yo siempre digo, a veces pensamos que nuestros cachorritos son personitas Los adulamos demasiado y les damos chocolate, les damos lo que comemos, les damos fruta Y eso hace al final que hasta el mismo perrito no pueda ir al baño A veces es como las personas, se trancan y es un sufrimiento enorme para ellos Tenemos en, vamos a poner un cuadro para ver las diferentes, cuáles son los beneficios que tienen de tener mascotas pequeñas Obviamente que el ambiente podemos tener en departamentos, son buena compañía para los niños No se necesita mucho espacio en casa, eso hablabas vos hace poquito de tener en departamentos Que ahora los espacios son más reducidos Elevan el autoestima de los niños Porque siempre están acompañándolos y cuidándolos Son livianos y fáciles de transportar Uno puede llevarlas a los supermercados, a llevarlas a pasear en su cartera, es hermoso Puede llevarse bien con otras mascotas de las casas, puede haber gatos Oye, pero algo que también recalcaba nuestra doctora era que, ¿sabes qué? Aunque son chiquititos tienen temperamentos fuertes, así que hay que tener cuidado Ellos a veces no distinguen que tienen el tamaño Y ellos quieren pelear con cualquier perrito Son más aceptados en las tiendas y centros comerciales No le tienen tanto miedo, ¿no? La gente es como que... Cuando ven un perro grande es como que les tiene miedo y les prohíben más o menos acercarse ¿Qué tipo de razas hay? A ver, miremoslo Eso es importante porque siempre buscamos a ver qué tipo y buscamos Y cuando vemos ya se creció el perro y está gigante Miren dos metros y ya no entran en el departamento Este es el Bulldog inglés Que es chico, pero es pesadísimo O sea que... Es la pericita muy famosa de Paris Hilton que tiene, ¿no? Hasta su casa Ajá No me gustan a mí mucho porque tiemblan mucho El Puck Esos son lindos El de los hombres de negro Sí, es como un perro más masculino, ¿no? Ese me encanta Este es un caniche Ay, hermoso Lo buscas Este es el Bumble Esa la tuvimos en el programa, ¿te acordás? Esa es Comerania Hermosa, hermosa Este es el Boo Esos, pero son hermosos, parecen unos peluches, son divinos Este es el Pudel Este es un caniche un poquito más grande Y esos son... Ay, la del York Y a mí me encanta Yo tengo un Yorkshire Que son hermosos, son de temperamento fuerte ¿Dónde lo tenés? Bueno, lo tenía, lo tengo ya en Trinidad Ahora es yo de mis padres Pero es hermoso, ¿sabes qué? A mí me encantan estos perritos Porque sí sé que ellas son perros de compañía Claro Ya no es que los dejas en el patio Porque el tamaño reducido Te permite ya que estén dentro de la casa También los schnauzers Hay en diferentes tipos de tamaños Tenemos el pequeño, el mediano y el más grande Son dividos también Y tenemos que buscar y saber Aparte del tamaño Sino también el temperamento que tienen los cachorros Porque a veces son más pequeños Pero tienen un temperamento que ladran todo el día O sea, que preferiría tener uno grande Que duerme todo el día A tener uno chiquitito Sí, hermoso Con esto vamos a cerrar nuestro sector Y vamos a seguir con muchísimo más Mi mascota y yo ¡Gracias!